Buenas tardes. Madame Vice-President, representante de la UNDP, ministros, delegados de todos los países de la región, personalidades de CEPAL y el PNUD, gracias por invitarme a pronunciar el discurso magistral para este evento. Creo que la mejor introducción para mi presentación ha sido dada por la señora Helen Clark y por la señora vicepresidenta y por Alicia Bárcenas también. Todas han señalado algo que ya sabemos y es que gran parte del debate sobre el crecimiento que se oye en Washington y en el mundo entero hace las preguntas equivocadas. A menudo hay una percepción de que lo único que lleva a la reducción de la pobreza es el crecimiento económico y que por lo tanto lo que todos los países deben hacer es solo concentrarse en encontrar maneras para que los países puedan crecer económicamente. Pero como las dos grandes publicaciones de Naciones Unidas señalan, pobreza no es solamente la falta de ingresos, sino falta de educación, de salud, falta de habilitación para las mujeres, apoderamiento, y capacidad de lograr lo que uno quiere ser en la vida. Además, resulta que tenemos poco entendimiento de qué es lo que lleva al crecimiento. Si se mira el crecimiento de los países, algunos han tenido milagros durante unas décadas y luego algo ocurre y luego cae su desempeño. Hace años, Bangladesh era considerado un caso perdido. Ahora es una de las economías de crecimiento más rápido en Asia. Acabamos de oír hablar de países de la región que han tenido buen crecimiento durante años y luego por la situación internacional han decaído. Los economistas finalmente se dan cuenta y admiten el hecho de que fundamentalmente no entendemos muy bien los motores del crecimiento. De modo que incluso si el crecimiento es lo único que importa, no podríamos hacer gran cosa al respecto. Y por otra parte, sí entendemos muy bien cómo evaluar el impacto de programas específicos que tratan de resolver problemas específicos. La pobreza es multidimensional, como lo dice el PNUD desde los años 90. Por lo tanto, hay que llevar muchas acciones diferentes. No hay una varita mágica para resolver la pobreza, ni el comercio, ni el crecimiento, ni siquiera el apoderamiento, sino varias actividades en diferentes sectores muy específicos. Y lo bueno es que, contrariamente a la cuestión del crecimiento económico, donde no tenemos respuesta, de todos modos, se sabe bien por qué un programa funciona o no funciona. No solamente se puede contestar por qué un programa funciona o no. Por lo tanto, los que deciden de las políticas deben saber lo que va a funcionar, lo que no va a funcionar, y cuál es la mejor manera de invertir en programas sociales los escasos recursos para tener educación, para que los niños vayan a la escuela. ¿Qué habría que hacer? Transferencias de dinero, o regalarles uniformes, o libros, o los padres deberían saber que la educación es importante. Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Y ustedes que formulan las políticas tienen que saber lo que funciona mejor. Estas piezas de información son sumamente importantes y lo que tienen que saber, no solamente si una política va a tener efecto o no, sino cuál va a ser más eficaz. Los recursos limitados que tenemos tienen que ser aprovechados al máximo. Dado esto y que es sentido común, sorprendentemente hay muy pocas pruebas que sustentan los éxitos de los programas. En la última década se ha avanzado hacia enrolar más niños en la escuela primaria. Pero no todos. Entonces, ¿qué hacen las reformas sociales? ¿Cuáles son los efectos de estas reformas? No sabemos bien la respuesta a sí mismo. Hay muchas tecnologías médicas desarrolladas de las que sabemos que son muy efectivas. Por ejemplo, los mosquiteros en áreas donde hay malaria, también luchar contra enfermedades prevenibles como diabetes. En todos los países existe la tecnología, sin embargo, a menudo no son aplicadas. ¿Por qué no? ¿Y qué podemos hacer al respecto? También porque no sabemos que las decisiones sobre políticas muchas veces están basadas sobre la intuición o el sentido común. La intuición con frecuencia falla. Por ejemplo, con frecuencia está basada en la ideología del movimiento, la ideología de la experiencia personal. Hay una idea de que jamás debemos pagarle a las personas por hacer lo que harían por sí solos. Eso es lo contrario de la idea de transferencia acondicionada. Entonces, esta era una idea de que las personas deben asumir responsabilidades por sus propias acciones y que no debemos pagarle a las personas por hacer lo que es bueno para ellos de todos modos. ¿Pero por qué? ¿Basado en qué argumento? ¿Basado en un argumento de valores? Porque el punto es que si es una forma eficaz de lograr que ellos hagan cosas que son buenas para ellos, para sus hijos y para la sociedad, ¿por qué no? Debemos tener todas las herramientas a nuestra disposición. Así que con frecuencia esta disposición está basada en la ideología y aun cuando está correcta, los principios generales con frecuencia son demasiado generales. Por ejemplo, para mejorar la educación necesitamos más recursos. Está bien, pero entonces, ¿qué significa? O sea, no es dinero. Eso no es muy concreto. ¿Qué recursos son estos? Hay que agregar más profesores, más textos, más computadoras. Necesitan tener diferentes currículos. Necesitan capacitar mejor a los profesores. Estas son las preguntas a las que necesitamos acciones y para las que necesitamos respuestas. Porque eso es muy vago. Y la teoría nos va a dar la respuesta. Porque lo complicado siempre son los detalles con respecto a las diferentes herramientas que podríamos utilizar. Entonces, esta es la razón por la que necesitamos conocer el impacto de las diferentes políticas. Esto es esencial porque podemos aprender más y aprender la información que inmediatamente va a encajar en la toma de decisiones para mejorar las vidas de los pobres y los menos afortunados. Pero, desafortunadamente, aun cuando es posible medir el impacto de una política, el conocer el impacto de las políticas es posible, pero no es muy fácil. Porque está tratando de aislar el impacto de las políticas y programas de todos los otros cambios que están ocurriendo de todos modos. Está tratando de preguntarse, bueno, si coloco computadoras en las escuelas, ¿van a aprender mejor que los mismos niños sin computadoras en las escuelas? Estamos preguntando entonces cuál es la situación y el escenario A comparado con la situación y el escenario B, pero no observamos ambos. Entonces, tenemos que inventarnos qué hubiese ocurrido en ausencia de la política para poder evaluar la política. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos el antes y después. Entonces, volvemos después al salón de clases a ver si han mejorado sus calificaciones. El problema es que si mantenemos a los niños más tiempo del adecuado, tal vez esperamos suficiente tiempo y vemos que sí, las calificaciones mejoran, pero es porque ellos han crecido, han madurado. Y posiblemente son cosas que no tienen nada que ver con su intervención. Entonces, el antes y después usualmente no ayuda tanto. Otra cosa que se puede hacer es decir, bueno, vamos a comparar los niños que se hubiesen beneficiado de las políticas con otros niños en otras regiones que no se hubiesen beneficiado de las políticas. Ahora estamos comparando la región A con la región B, donde la política no se había implementado. Entonces, también tenemos problemas porque los participantes y los no participantes en programas sociales son diferentes de muchas formas. Son diferentes porque los programas sociales usualmente abordan personas específicas. Por ejemplo, algunos programas pueden estar diseñados para ayudar a los pobres y estarían enfocados a los pobres en diferentes regiones. Entonces, mi programa de computadora está diseñado para enviarse a las escuelas más pobres en el país. Y entonces, comparo las calificaciones con las de otros niños en escuelas más adinerados. Esto no me va a dar el efecto de las computadoras, me va a dar el efecto de estar en una escuela para niños adinerados. Y otra forma de selección es que a veces las personas tienen que dar un paso para decidir participar en el programa. Por ejemplo, para las transferencias condicionadas tiene que aplicar, tiene que solicitar, tiene que estar consciente de que el programa existe, saber dónde está la oficina, etc. Así que, aún entre las personas elegibles, las personas que de hecho se benefician de la política, se benefician por diferentes formas, unas que son parte de redes sociales, que otros que no lo son. Y esto hace una diferencia en los resultados independientemente de si reciben el programa o no. Entonces, por todas estas razones, se ha demostrado históricamente que es muy difícil medir el impacto de los programas sociales. Pero, por supuesto, algo que pueden hacer es abordar esta pregunta, esta pregunta sobre políticas absolutamente esencial, del mismo modo que los doctores y los farmacéuticos abordan las preguntas del desarrollo y la prueba de nuevos medicamentos. Y es que si quiere conocer el efecto de colocar computadoras en salones de clase, por ejemplo, puede decir, bueno, en el primer caso de este programa, solo vamos a llegar a 200 escuelas durante el piloto. Entonces, ¿por qué no seleccionar este piloto aleatoriamente? Entonces, toma un grupo de escuelas y aleatoriamente asigna a los participantes a tres grupos, por ejemplo. Grupos de comparación, que no reciben computadora, un grupo dos, que reciben la computadora sin software, una laptop por niño, donde tienen que descubrir por sí mismos lo que harían con esto. Y el tres, que reciben la computadora y mucho software en las máquinas, solo para darles un ejemplo. Aleatoriamente significa muy aleatoriamente. Esto significa que, a pesar de que mi gente originalmente era muy diferente, eran naranja, azul, violeta, la forma en que se le hacen a los grupos respetan estas diferencias. Entonces, los grupos se van a ver muy similares. Entonces, al final del año, los niños han tenido las computadoras, las dos versiones de las computadoras. Algunos no han tenido las computadoras. Son enteramente comparables y puedo ir a probarlos y averiguar si las computadoras fueron una buena inversión o no. Esta es la forma en que trabajamos en MIT. Nosotros tratamos de trabajar con socios. Muchos gobiernos en el mundo tenemos una oficina en América Latina. La oficina principal está ubicada en Chile, pero como voy a describir más adelante, tenemos una presencia activa en este país. Y consideramos otros países de la región. Pueden ver su país ahí en el mapa. Esto no es un mensaje que es raro ya. Hay más de 700 estudios que se han completado y que proveen información sobre muchos sectores. Lo que describí para la educación, se puede hacer para la salud, el medio ambiente y políticas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Deseo pasar unos minutos hablando sobre esto. ¿Qué hemos aprendido de estos experimentos? Son más de 700 experimentos, así que no voy a darles una lista de lo que hemos aprendido de todos ellos, porque se me van a dormir inmediatamente. Pero les voy a dar o voy a compartir con ustedes algunas lecciones que hemos aprendido de los experimentos. La primera es un ejemplo del mito. Y el mito que con frecuencia escuchan es que el dar cosas es botar el dinero. Y lo que estoy tratando de mostrarles es que a veces el dar las cosas gratis a los pobres es la forma en que se puede hacer que un programa social sea más eficaz. Eficaz y más costo efectivo. Les voy a dar el ejemplo de inmunización. La inmunización ha sido reconocida por la comunidad internacional como la forma más costo efectiva de salvar vidas. Sin embargo, a pesar de esto, cada año hay 20 millones de niños alrededor del mundo que no reciben las vacunas que deben recibir antes de la edad del primer año. Un ejemplo de esto es la región de Udipur, en Rajestan, donde cuando yo empecé a trabajar, solo 1% de los niños estaban totalmente inmunizados. 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmunización? El ejemplo es importante porque es emblemático de los problemas que se llaman el problema de la última milla, o acá le dirían del último kilómetro. Porque el dinero está ahí, la comunidad internacional está ahí. Las vacunas están ahí y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hay un asunto de demanda y de oferta. Por parte de la oferta para inmunizar, hay personas que la entregan, tiene que tener instalaciones de salud y cosas como esta. Ahora, en el lado de la demanda, y ese es el asunto más complicado, también hay que las personas tienen que estar suficientemente convencidas de que deben hacerlo. Y mientras más ricos los países más difíciles con vencer a las personas de que tienen que inmunizar sus niños. El problema con la inmunización es que usted toma acción hoy para solucionar un problema en el futuro, para prevenir un problema del futuro. O sea, que nunca hay urgencia para inmunizarse porque siempre puede esperar el próximo mes. Hasta, por supuesto, que el niño sea enfermo y entonces es muy tarde. Entonces, la inmunización es un ejemplo de una acción donde nosotros, todos nosotros, sufrimos de procrastinación. Entonces, ¿cómo se soluciona esto en países de mediano y alto ingreso? Es teniendo un programa, una agenda de inmunización que las personas tienen que seguir, por ejemplo, para enviar sus niños a la escuela. Pero en los países más pobres, en los países menos organizados, no es posible tener la inmunización forzada o obligatoria. Porque, ¿qué va a hacer? Usted no va a votar a los niños a la escuela cuando está tratando de que entren. Entonces, como resultado, esto se hace más difícil porque las instalaciones de salud pública en áreas remotas con frecuencia están cerradas. Entonces, ¿cómo podemos abordar este asunto? Bueno, nosotros trabajamos con una ONG en la India para preparar una de estas pruebas. Y deseamos darles una idea de cómo funciona. Tenemos tres tipos de poblaciones. En los más grandes no hicimos nada. En los pueblos azules teníamos campos de inmunización mensuales con regularidad. En los rojos se agregó un incentivo. ¿Cuál era el incentivo en este caso? Era simplemente un kilogramo de lentejas y platos. Incentivos muy pequeños. Entonces, en la línea base, en el rojo fue muy, muy bajo. Y al final hubo algo de progreso en el grupo control. Más progreso en el grupo donde teníamos el campamento, pero se obtuvo más progreso en lugares donde, en adición a esto, las personas recibieron el pequeño incentivo. Y lo que es importante es que el costo de inmunizar un niño terminó siendo más bajo en los campamentos con incentivos que en los que no tenían incentivos. Casi la mitad. Y la razón es que si va a tener una instalación de salud con alguien que está trabajando ahí, de todos modos, entonces, mientras más ella, usualmente es una ella, pueda trabajar, mientras más niños pueda inmunizar, entonces más niños inmunizan por el dinero que recibe. Entonces, a pesar del hecho de que se les regaló algo a la gente, las lentejas y los platos, el costo de inmunizar al niño terminó siendo más bajo para el gobierno. Entonces, he seleccionado este ejemplo porque es algo que suena contraintuitivo. invertir dinero para ahorrar dinero, pero es algo que tal vez se pueden llevar con ustedes y revisar cuando piensen en proveer algo a los pobres. No piensen en esto como costos, no solo porque no son costos, sino que son distribuciones. Y como usted está señalando, porque también es una forma de ahorrar dinero. Un poco de generosidad nos lleva lejos. Yo tengo una hija pequeña y no se sintió muy bien de que yo haya tomado un avión para irme de nuevo, para venir para acá. Y le dije que tenía que venir a hablar con ministros de diferentes países para discutir con ellos qué se puede hacer en los diferentes países y qué están pensando en hacer para mejorar las vidas de niños. Por supuesto, no es solo niños, pero para mi hija era más relevante para mejorar la vida de los niños en esos países. Y ella dijo, bueno, yo tengo una idea, no es muy precisa todavía, le encanta la palabra precisa. Podría decir que todas las familias deben tener al menos un poco de dinero. Y yo pensé, una niña de cuatro años, su perspectiva sobre la distribución es, bueno, distribuye. Entonces, esa era una idea, pero ella pensó que tal vez necesitaba programarse. Y lo interesante es que tendemos a alejarnos. Esto lo dijo una niña de cuatro años. Tal vez nuestro primer instinto es ser generosos. Y nuestro segundo instinto es decir, bueno, probablemente hay gato encerrado. Si le damos dinero a los pobres, probablemente no lo van a divertir bien. Van a dejar de trabajar, van a usarlo para beber, alcohol, etcétera. Y lo que es sorprendente acá en la experiencia de América Latina, esto ha sido esencialmente el lugar donde ha habido la mayor parte de las transferencias condicionales. Y hay mucha evidencia de lo que ocurre cuando le da dinero a la gente. Y lo hermoso de las transferencias condicionadas es que debido al ejemplo temprano del programa de México, Progreso, la mayoría estaban acompañadas de ensayos controlados. Así que conocemos su impacto. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de reunir evidencias sobre este programa para averiguar qué ocurre cuando el dinero entra a la familia o llega a la familia. Y esto es solo uno de los ejemplos. Las personas van a dejar de trabajar cuando entra dinero a la familia. Y se puede comparar en todos estos países que la fracción que estaba trabajando, el grupo que no recibió el programa, que es el gris y el grupo rojo, es el grupo que recibió el programa. La razón por la que escogí este gráfico con esos dos grupos es porque las transferencias, aun cuando son condicionadas, no son condicionadas con el trabajo, sino con los estudios, etcétera. Entonces, si les dejamos de dar dinero, entonces esto debe mostrarse en la fracción que trabaja. Y de hecho, programa tras programa tras programa muestra que no hay ningún efecto de las transferencias condicionadas sobre la probabilidad de trabajo. También se vieron las transferencias no condicionadas y cómo los invierte en la familia. Y esencialmente no hay ninguna señal de que este dinero se esté utilizando inapropiadamente, aun cuando no es condicionada. En la mayoría, al principio era condicionada, pero algunos países están experimentando con eliminar las condicionalidades. Y de hecho, se encuentra que el dinero es razonablemente bien invertido. Así que les he presentado estas cosas. Creo que será sorprendente para mucha gente, tal vez no para ustedes, pero la pregunta es, ¿esto que recibimos de un estudio a otro, puede realmente cambiar las políticas? Y en cierto sentido, han cambiado políticas. Y para eso necesitamos responder unas cuantas preguntas. La primera es, si yo encuentro un resultado en un país, ¿va a ser aplicable a otro país? Por supuesto, hay límites para esto, porque algunos países son extremadamente diferentes. Tal vez no haya un problema de inmunización en República Dominicana, pero sabemos cada vez más sobre esto, porque cada vez más programas se evalúan en diferentes lugares. Y yo solo deseo darles un ejemplo de un estudio que realizamos en varios países a la vez, enfocándonos en los ultrapobles, se llamaba el programa. Originalmente fue diseñado por una ONG de Bangladesh, y la idea era enfocarse en los más pobres de los pobres en cada país, y proporcionarles una transferencia de, por ejemplo, unas cuantas vacas o gallinas, y ayudarlos el primer año a tratar su activo, o sea, capacitándolos, monitoreándolos, etc. Y después de un año, se habrían graduado de la progresa, y ahí termina la asistencia. Creamos un experimento donde trabajamos juntos, incluso en Bangladesh hubo un estudio que mostró buen efecto, y queríamos saber si se generalizaría. Así que establecimos un experimento en los seis países donde hicimos exactamente el mismo programa en diferentes contextos, Etiopía, Ghana, Honduras, India, Pakistán y Perú. Y lo que encontramos es que en todos los países, excepto Honduras, había un gran efecto en los activos, en el consumo, y de hecho, en todas las áreas de la vida de esta gente. Lo que ocurrió en Honduras es que el programa era principalmente gallinas, y las gallinas se enfermaron. Entonces, fue realmente un accidente aviar que hubo en Honduras. Entonces, acá no tenemos el programa evaluado en solo un lugar, lo tenemos evaluado en ambientes totalmente diferentes. En Etiopía y Perú tienen muy poco en común unos con otros, y sin embargo, el mecanismo en juego parece ser muy similar. Y un programa como esto recibe mucho impulso. Y lo mismo es cierto con las transferencias condicionadas. El segundo asunto es, si usted intenta algo a pequeña escala y se puede volver política sin cambiar tan radicalmente, que no es el mismo programa, los programas exitosos pueden, la única forma de encontrar esto es, encontrar cómo es esto, es intentarlo. En los últimos años, muchos de los recursos han trabajado con el gobierno en recientes años para establecer experimentos. Por ejemplo, para darles un ejemplo de Europa, porque también tenemos pobres en Europa, claro. Vimos un programa para trabajar con las políticas de mercados, que se utiliza para trabajar con políticas en Europa y en América Latina para ayudar a los desempleados, o sea, ayudándolos con sus currículums, conectándolos con posibles empleadores, etc. El asunto con este programa es que funciona cuando usted compara un beneficiario a no beneficiarios, pero cuando se trata de políticas, entonces si todos se benefician, es solo cuestión de jugar a la papa caliente. O sea, cuando se compara dos grupos en pequeña escala, es una cosa, pero una vez la escala es mayor, no va a tener el mismo efecto. Entonces, trabajamos con el gobierno francés en la mitad de los países para establecer un experimento a escala, para ayudarnos a responder esta pregunta. Desafortunadamente, encontramos mucha evidencia de externalidades, así que el programa es menos útil cuando se hace a gran escala, que a base individual. Entonces, no era la noticia que deseábamos escuchar, pero es lo que es, y es muy importante. Entonces, cada vez más de esas políticas, hoy día son donde trabajamos con gobiernos. Tomamos una idea prometedora y lo incluimos en el, o lo integramos en el proceso gubernamental para ver si funciona a escala. Por ejemplo, en este país, hubo un pequeño programa que se estaba llevando a cabo en algunas escuelas que mostraba que si se explicaba a los jóvenes los beneficios de la educación, era menos probable que hubiese deserción. Ese programa ahora se ha redoblado a una mayor escala con el soporte del Ministerio de Educación y la Vicepresidencia. Y este programa mostró que los resultados se van a anunciar en breve, así que no voy a arruinarles esa sorpresa, pero el punto es que esa escala y los resultados que se van a revelar mañana son resultados de la política. Entonces, esto es algo que hacemos mucho, trabajar directamente con los gobiernos para ayudarlos a alcanzar sus propios objetivos mejor. Por ejemplo, en estos países donde hay un programa de transferencia condicionada, había una preocupación de que lo que recibían las personas solo pudiesen comprar en ciertas tiendas y que se crease un monopolio con estos cupones. Entonces, que había que aumentar la cantidad de tiendas para mejorar la competencia. Entonces, se creó un experimento para ver el impacto de hacer esto. Entonces, esto se vuelve muy, muy práctico y muy accionable, donde hay una colaboración entre los socios y los investigadores. Las personas interesadas en esto, ¿están oyendo? Sí. Estamos tratando de rastrear la cantidad de personas a las que han llegado las políticas que... Hoy día, este número es 200 millones de personas. En general, no podemos ir más lejos de venir a ayudarlos a evaluar el programa para poder construir esta cultura de aprendizaje en sus propias operaciones, donde esto puede hacerse en ausencia de las intervenciones de investigadores extranjeros. Por supuesto, nuestro objetivo siempre es desaparecer eventualmente, porque este tipo de idea ya será parte de las prácticas regulares del gobierno. Y acá vemos mucho movimiento. Un ejemplo de la India. En la India, Tamil Nadu es uno de los estados más ricos de la India. Pueden pensar en el primero, es muy grande, es un país, es como un país de mediano ingreso, en cierto modo. Y con el gobierno de Tamil Nadu, nosotros hemos creado, ellos han creado una frente de innovación, donde han comprometido decenas de millones de dólares, donde cualquiera dentro del gobierno puede crear una idea innovadora para mejorar lo que están haciendo, ya sea viviendas urbanas, educación, asistencia en casos de inundaciones. Y esto sería financiado por el Frente y evaluado al mismo tiempo en colaboración con los investigadores. O sea que este fondo de innovación es una forma de establecerse, Tamil Nadu, como líder en las innovaciones sobre políticas en la India. En Perú, en el Ministerio de Educación, el Minedulab estableció intervenciones de bajo costo para promover aprendizaje. O sea, se enfocan en la educación y tienen algo como cinco o seis evaluaciones continuas para ayudar a los niños a aprender. Y la Casa Blanca de los Estados Unidos tiene unidades que prueban esta idea, se llama Nudge Units, para mejorar la función de los programas públicos. Indonesia tiene una relación muy antigua con los socios, donde hacen preguntas como, bueno, tenemos mucha corrupción en el programa de distribución de arroz. Piensan que se reduce la corrupción si aumentamos la transparencia, dándole una tarjeta a todos, explicando para qué se utiliza. Entonces, el programa hicimos una prueba, la corrupción se redujo y el programa aumentó. Entonces, estos programas, estas alianzas entre los investigadores y los gobiernos, no quiero llamarlo trabajo académico, sino trabajo de acciones políticas, riguroso, imaginativo y que puede realmente cambiar el futuro. Entonces, los ODS realmente, donde estamos tratando de reducir la pobreza y los problemas asociados con la misma, requiere que nosotros todos tengamos la disposición de experimentar con cosas nuevas. Muchos países han adoptado este método y nosotros nos sentiremos muy gustosos de ayudar. Tenemos una relación acá de la que nos sentimos muy orgullosos y nos sentiríamos muy complacidos de trabajar con cualquiera de ustedes sobre estos asuntos. Esa es una imagen de MIT, donde yo doy clases, que dice cálculo a la izquierda y las personas de verdad a la derecha. Y estamos interesados en las personas de verdad. Y estoy colocando una lista acá de todos los proyectos y los socios con los que trabajamos en la República Dominicana con nuestro agradecimiento y buenos deseos para una mayor colaboración y una más extensa colaboración. Gracias.